Señor, en Ti descansa mi alma y vengo a entregarte esta noche. Vengo a entregarte mi ser, mi vida, lo que soy y lo que tengo. Para mañana, poder contemplar la aurora, ese nuevo amanecer que me invita a la vida y poder disfrutar la primavera en gracia y alegría y crecer en Tu amor más todavía. En cada madrugada, en cada anochecer, abrir mi pobre casa, abrir la puerta y mi alma enamorada y mi corazón alerta y contigo y Tu mano siempre caminar. Mañana, después de este descanso, despertará la vida con su canción de ruidos y Tu amor me convida a levantar mis manos y a bendecir a mis hermanos. Señor, en esta noche, elevo mi canto con toda la ternura de mi boca porque Tú eres tres veces santo, porque Tú eres mi roca y Tú eres en quien confía mi alma. Señor, en este día, Tú has sido nuestro refugio. Por eso, al sentirnos tan amados por Ti, venimos a entregarte lo que somos y lo que tenemos. Danos la alegría de haber finalizado un nuevo día. Danos la alegría de poder entregarte nuestra vida, lo que somos y lo que tenemos. Danos la alegría de entregar nuestra familia a Tu santo amor, a Tu bondad, a Tu misericordia. Señor, yo te quiero presentar hoy a tantas personas enfermas. Oro de manera especial por quienes se encuentran hospitalizados, por quienes hoy tuvieron alguna intervención quirúrgica, por quienes están padeciendo enfermedades graves, para que en esta noche, que puede ser difícil y larga para muchos, sientan Tu presencia amorosa, que los enfermos en esta noche puedan sentirte a Tu lado, consolándoles, dándoles fortaleza para estos momentos de dificultad. Bendice también a las personas que cuidan a los enfermos, porque sé que ellos tampoco podrán dormir, para que sientan la satisfacción de servir a los demás y puedan servirte a Ti en los enfermos. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Gracias por ver el video.